Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y seguimos visitando la granja La Montaña y allí su titular Francisco José Escudero nos comenta a continuación cómo es el manejo de los galpones y las ponedoras en esa granja modelo. Música La gallina que llega de un día la tenemos en el sector de recría desde un día hasta las 14, 15 semanas, a veces hasta las 16 semanas. Todo está un poco sujeto a la disponibilidad de espacio en granja de ponedora. Cuando analicemos la retirada de las gallinas adultas van a entender por qué a veces no es el resorte nuestro el de sacar una recría porque no nos sacaron a nosotros a tiempo la gallina adulta. Bueno, entonces hasta las 14, 15, 16 semanas están en galpón de recría. Cabe aclarar que la gente que trabaja aquí en recría no entra para nada a la zona de gallina en postura ni la gente en postura viene acá. Esto sanitariamente está totalmente protegido porque la defensa de estos animales en el galpón que vimos primero o en el segundo de una semana no tiene la misma defensa que este animal que tiene 11 semanas o una gallina que tiene 50 semanas por el sistema de vacunación, tema sanitario. Volviendo al tema de cuando pasa a granja de postura, pongámosle 15 semanas, hasta las 20 semanas siguen en su periodo de desarrollo para llegar a ser gallinas de postura. Una gallina de postura se considera de 20 semanas, ahí arranca la postura. Te acuerdo a la época del año, si es primavera o si es otoño, por ser la luz, el estímulo de postura de una gallina. Muchos creen que es el gallo, que es el alimento. No, el estímulo de puesta de una gallina es la luz. Si tiene mucha luz, la gallina huevea. Si le corto luz, no huevea. En Pascua, encarece el huevo porque normalmente la luz es decreciente. Digamos, es un problema de oferta y demanda, como disminuye el tema de postura, la demanda continúa, hay mucha rosca de Pascua, esto y lo otro, entonces sube el precio. Pero un poco es eso. O también, en invierno, que la luz es más corta, en toda la gallina casera, todo el que no tiene luz natural más artificial, evidentemente bajan los niveles de postura. La gallina necesita de 14 y 15 horas de luz por día para producir su huevo. Convengamos que la luminosidad en primavera-verano es mucho mayor que la luminosidad en otoño-invierno. En otoño-invierno hay menos postura por naturaleza en la producción nacional o mundial. Nosotros tenemos que cubrir el ciclo de las 15 horas entre natural y artificial. Aquí a las 7 de la tarde se prenden las luces, se apaga a las 10 y media de la noche, se vuelven a prender a las 4 de la mañana hasta que amanece. O sea, yo le tengo que cubrir las 15 horas de luz a la gallina porque el estímulo de puesta es la luz. Siguiendo con el tema de las edades de las gallinas, las gallinas desde las 20 semanas, 21 semanas, rompe postura, hablo de semana de vida, hasta la semana 88-90. En 88-90 ya los niveles de postura son menores. Normalmente el valor de rendimiento de esa gallina es muy baja. Un nivel de postura normal en esa gallina puede ser el 60% o 65% y ya no es rentable. Cubre el alimento y me está quitando lugar para una gallina nueva que está viabilidad 100% porque la mortandad es más o menos del medio por ciento por mes. Si contamos el año y medio, es un 15% menos que tengo dentro del galpón que está desocupado. Tengo la posibilidad de tener 90 huevos cada 100 gallinas en vez de 60. Entonces todo eso me hace que yo tengo que sacar ese animal. ¿A dónde va? Tenemos el mismo proveedor de la pollita bebé, la recién nacido. Es el mismo que nos retira las gallinas grandes y las faena en Entre Ríos. Esa gallina se faena, en algunos casos van al famoso caldo norsuiza de gallina. Algunos dicen que hacen empanadas, pero son tan flacas las gallinas que no les da para mucho. Pero sobre todo se vende al exterior. Había una época que esta gente Entre Ríos vendía la cresta de la gallina blanca para cosméticos a una empresa alemana. Y después hay mucho mercado de este tipo de animales en la zona asiática, incluso Sudáfrica. Sudáfrica y la zona asiática de Hong Kong, China, Corea, toda esa zona consume mucha gallina de esto. Vemos que tiene mucho de sus comidas con las garras. Todo eso es de lo que sale de nuestro resto de gallinas. Cuando el animal es bebé, es igual que un bebé humano, no controla temperatura. Entonces, la primera semana tenemos que tenerlos a ambientes cerrados. Regamos el piso para darle humedad y calefaccionado. Eso significa que tienen que tener la primera semana entre 33 y 35 grados de temperatura ambiente. Y después, durante las 3 o 4 siguientes semanas, vamos bajando 2 o 3 grados por semana porque el animal va desarrollando su propio abrigo, que son sus alas, y al tener sus alas, con eso se abriga y ya no necesita temperatura. Los picos de temperatura invierno-verano, de mucho frío, de mucho calor, producen mordandá, producen baja de posturas. ¿Por qué? Porque el animal necesita una temperatura medianamente aceptable. Tienen su estrés, tienen su falta de comida. Sobre todo los días de mucho calor, evidentemente, les afecta más que los días de mucho frío. Porque los días de mucho frío, cerramos cortinas, el calor entre el mismo cuerpo de los animales se cubre. En cambio, en el verano, los días de mucho calor, el animal respira por jadeo y no le alcanza el aire. En estos momentos, estoy instalando... Bueno, aquí tienen en los pasillos ventiladores y en las posturas que yo no tenía ventilador, ahora estoy empezando a poner ventilador. Porque el clima nuestro, en los últimos 10 años, ha cambiado una barbaridad. O sea, estamos sintiendo los efectos del clima. Esto era seco, ahora es húmedo o semi-húmedo. Antes era cálido, templado, ahora es caliente. O sea, la naturaleza nos está devolviendo lo que nosotros le dimos. Por eso, de alguna manera, hemos contribuido. Hemos plantado cerca de 800 árboles en estos últimos dos años. Y vamos a seguir con la plantación, todo con riego por goteo, todo con tecnología, como para que, evidentemente, se desarrolle y le demos posibilidad de desarrollar también a la parte de arboleda. Arboleda.